Gracias. Para intentar ofreceros un espectáculo Que creemos que va a ser del gusto En lo que hemos intentado programar Del gusto de todos vosotros Agradecer en primer lugar A Cristina, vuestra alcaldesa Que nos ha dado la oportunidad de estar Otro año más con vosotros Cuento que el año pasado y el anterior También estábamos en la iglesia Y este año lo hemos hecho aquí al aire libre Con todos vosotros Las primeras notas Y los primeros aplausos que quiero por favor Son para este fenómeno del piano Agustín Parilla Poquito a poco Poquito a poco Iremos entrando En los temas más festeros Vamos a comenzar Recordando A uno de los grupos más emblemáticos Que tuvimos en España Con Aires de la Alameda El grupo Alameda Del estilo de Triana Y a poquito a poco Iremos dedicando algunas canciones A amigos, a paisanos, a vecinos Que tenemos aquí, a familiares Y si alguno se volviera a perdonarme Muchísimas gracias Viva el pueblo de Alías Y que lo paséis muy bien en esta fiesta ¡Gracias! 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 Vamos a hacer a continuación que yo sé que en este pueblo les gustan muchísimo los pasodobles Adela y otra amiga suya que hay por ahí los bailan muy bien si quieren bailar, que los bailen y quien quiera, por supuesto, estáis en vuestro pueblo en vuestra fiesta Amantes de Abril y Mayo para todos vosotros Amantes de Abril y Mayo ¡Gracias! 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 De Catalesa, un pueblo muy cercano a Calaveras, recorre una España para nosotros con un fenómeno de la percussión y los va a demostrar! Y Guaguen Carriteros, ¡Un fuerte aplauso para él! ¡Gracias! Vamos a hacer de navajita platea Un temita que si queréis Si queréis en el estribillo Cantáis un poquito por nosotros No ser de bohemia, ¿vale? Venga ¡Gracias! 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 Que lo que, por ejemplo, comí yo ayer o cené yo ayer, no me acuerdo. Y de esto que os voy a contar, sí me acordaré siempre. Decía mi abuelo, que para descansar, Julián Paré de Lobrosal. Dijo, cuando era un chiquitito, como esa niña, decía, este pueblo lo fundó un moro, un rey moro, un árabe, así. ¿Y cómo se llamaba? Alía. ¿No? Y por eso se puso a este pueblo ese nombre. Por si no lo sabéis, era así. Lo más antiguo lo sabrán, seguramente. Ya tenéis otra cosa que habéis aprendido esta noche. Todo por cero euros. Fíjate. Vale. Pues como por ahí va la historia y por ahí va los tiros, vamos a hacer algo parecido árabe. Árabe, muy bonito. De Israel. Un tema que lleva por título Javan Ajila y que su traducción es Alegrémonos. Alegrémonos todos de que estamos en esta fiesta, en esta plaza tan extraordinaria y con este público tan bueno que hay. Para todos vosotros, Javan Ajila. Poquito a poco nos tenéis que ir acompañando con las palmas. No vais a conocer el tema sobradamente. Ya lo veréis. Poquito a poco. Vamos a ir con la velocidad de los coches. Primera, tercera y vamos a terminar en sexta. ¡Venga! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!